Y esta va para mi ex, que se pasó de corriente Ya esta va para mi ex, que se pasó de corriente Nunca pensé que en la vida, yo besaría a una serpiente Pero me tope contigo, tu lebra cara de gente El reloj ya nos marcó, nuestro final para siempre No te deseo nada malo, Dios quiera que tengas suerte Nomás un favor te pido, no te me pongas enfrente No me duele el haberte perdido, tengo muchas por ahí todavía Y si yo fui uno más en tu vida, tú eres una menos en la mía Ya se fue, gracias a Dios, cruces para que no vuelva Así es la vida, ni modo, para que le damos vuelta Cuando un amor ya no moja, hay que mandarlo a la alberca No me duele el haberte perdido, tengo muchas por ahí todavía Y si yo fui uno más en tu vida, tú eres una menos en la mía Insuperable Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a pintar con extraños Y a llorar con los mismos colores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Jalé la banda Tocó una tanda de canciones para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilás que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldijo otra vez Como las doce Perdí la potencia Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Lloré todo un rato Y me puse descortés Hicieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez ¡Ay! ¡Demasiado tarde! Grabé Tu rostro en mi memorial Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé Que tus besos me atraparan Pero mira no sabía de alguien más Desde entonces Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Y ahora Y es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Y contigo El azul y su maripa Lo que está ¡Insuperable! Aunque lo niegues Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te alejes Y obligues a tu corazón a odiarme Y prohíbas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí Te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una carencia O quizás un beso No dejará que tú me olvides Estaré por siempre Cerca de ti Algo de mí No dejará que me deshacen olvido Alguna vez Algún lugar Ya haré extrañarme Vas a negar Que me quisiste Jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Te hará extrañarme Y contigo Miguel Ángel Azul Y su marimón que está ¡Insuperable! ¡La nueva era! ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Dice que el fuego Dice que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mí me da Si antes que tú Ya había tenido Tus amores Que en tu momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!